hola amigos cómo están mucho gusto saludarlos pues hoy les voy a compartir una preparación de un pollo en pipián que vamos a hacer aquí en la leña este es una receta de mi rancho de tres bocas veracruz una receta que le queda muy rica a mi mamá bueno les paso los ingredientes y la preparación acompáñenme vamos a utilizar cuatro kilos de pollo este es pierna y muslo aquí le quite el cuero al muslo ya se los dejo a ustedes a su criterio también vamos a utilizar 300 gramos de semilla de pipián esta ya está sin cáscara es parecida a la semilla de calabaza pero es un poco más grande también vamos a utilizar kilo y medio de tomatillo verde una cebolla cinco dientes de ajo cinco chiles serranos sal y pimienta al gusto iniciamos con la preparación primero vamos a poner a hervir el pollo con un trozo de cebolla el agua de cubrir el pollo y le vamos a agregar un puñito de sal tapamos y vamos a dejar bueno amigos pues vamos a revisar el pollo ya está lo vamos a retirar ahorita de aquí de la lumbre parte de aquí del caldo lo vamos a utilizar también para moler los demás ingredientes y vamos a continuar ahorita suasando la semilla la semilla de limpián en un comal de barro esto es muy rápido que no se nos quemen porque si no se amarga la salsa ya cuando se empiecen a ver las primeras con una tonalidad dorada ya vamos a retirarlos estos ya están vamos a retirar las de aquí de la lumbre vamos a continuar tatemando los demás ingredientes lo que es el tomatillo los chiles serranos la cebolla y los ajos a los chiles serranos les quité el rabo y a los ajos le quité la cáscara a la cebolla la corte en trozos grandes es el resto de la cebolla vamos a irle dando vueltas para que se vayan tatemando por todos lados lo que ya vaya quedando lo vamos a ir retirando ya de aquí del comal ya los chiles ya quedaron también voy a retirar los ajos también ya quedaron recuerden que toda la verdura debe estar previamente lavada y seguir dándole vuelta para que se vaya tatemando parejo ese es el tatemado que se vaya viendo colorcito quemado y se van ablandando para poderlos licuar bueno amigos pues ya quedaron la mayoría de los tomates tatemados ya los vamos a retirar de aquí del comal y terminamos con la cebolla ya que tatemamos todos los ingredientes ahora los vamos a llevar a licuar primero vamos a licuar el pipián le voy a agregar caldo caldo de pollo es el de la misma cocción del pollo le agregué un vaso de caldo y licuamos ya que licuamos el pipián lo colocamos en un recipiente para continuar licuando los demás ingredientes ahora vamos a licuar los tomatillos con los chiles los ajos la cebolla y también en partes porque no va a caber todo en la licuadora le voy a agregar también un poco de caldo para ayudar a la licuadora licuamos ya licuado también esta parte de los ingredientes lo vamos a agregar aquí en la olla donde agregamos el pipián y terminamos de licuar el resto de los ingredientes bueno pues ya terminamos de licuar todos los ingredientes los agregamos aquí en este recipiente ahora lo vamos a llevar a la lumbre para sazonar voy a agregarle un poco de aceite aquí a la cazuela vamos a hacerlo con una cazuela ya que se calentó el aceite vamos a agregar el pipián aquí al recipiente le agregue caldo de pollo para limpiarlo antes de sazonar le voy a agregar un litro y medio de caldo y empezamos a sazonar voy a agregar un puñito de sal un poquito de pimienta vamos a revolver bien vamos a probar a ver como va de sazon le voy a agregar otra poquita de sal vamos a probar nuevamente ya esta bien de sal amigos vamos a dejar que hierva para ahorita incorporar el pollo ya que empezó a hervir vamos a empezar a agregar el pollo y vamos a dejar que se impregne bien el pollo con el pipián que reduzca un poco más el líquido y listo bueno amigos pues ya que redujo un poco más el guiso y ya que empezó a hervir vamos a retirarlo de aquí de la lumbre para llevar a degustar bueno amigos pues vamos a probar este rico guiso así es como quedó lo vamos a acompañar con un rico arroz con sus tortillas bien calientitas y una rica cervecita vamos a probar amigos un poco de suave un poco de suave quedó bastante rico amigos el pipián le da un rico sabor aquí a la comida ya se los dejo a su criterio el espesor que le quieran dar yo le agregué un litro y medio de caldo para quitarle un poquito lo ácido del tomatillo igual si quieren que agarren un poco más de sabor a pipián le pueden agregar medio kilo 500 gramos de pipián a la misma cantidad de tomatillo pero así queda bastante rico saludito amigos bueno amigos pues se los recomiendo mucho es un guiso muy sabroso lo acostumbramos mucho en mi región allá en el estado de Veracruz en Tres Bocas, Veracruz se utiliza mucho el pipián cuando se cosecha también se puede hacer con chile rojo queda también bastante rico bueno aprovecho para mandar un cordial saludo para el amigo Ricardo Chávez de Monterrey y para el amigo Miguel Dolores de Texcoco les mando un cordial saludo un fuerte abrazo también aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal amigos los que no están suscritos vamos a seguir compartiendo este tipo de recetas y un agradecimiento muy especial a todos los amigos que ya están suscritos que todavía me acompañan este año bueno me despido saludos cordiales y buen provecho gracias